Año nuevo, vida nueva. A través de una entrevista, la cubana Libia Brito confesó ¿Cuáles son sus propósitos para este año? Y déjame decirte que uno de ellos nos dejó sin palabras. Libia Brito confesó que quiere realizar uno de sus sueños más deseados, el poder convertirse en mamá. La guapísima actriz confesó que le gustaría tener dos hijos. Además comentó que en el momento en el que esto se cumpla, ella se alejará un poco del mundo de la farándula. A través de una entrevista con el matutino Hoy, Libia Brito confesó ¿Cuáles son sus planes personales que tiene pensado para este año 2022? La cubana de 35 años de edad dijo que en este 2022 quiere sí o sí que se cumpla este sueño. Ella considera que está más que lista para convertirse en mamá. Con sus propias palabras, la cubana mencionó Si ya quiero ser mamá, yo creo que dos bebés, obviamente todo a su tiempo, su proceso. Pero ya estoy planeando ser mamá. Si se da ahorita, adelante. Si no, pues hago otro proyecto. La protagonista de La Desalmada también dijo que a pesar de que es uno de sus principales deseos, si esto no llega a cumplirse pronto, ella no se sentiría tan mal. Libia considera que se encuentra en un excelente momento, tanto personal como profesional. No obstante, sí hizo énfasis que ella ya está trabajando en convertirse en mamá. Libia Brito confesó que fue en su adolescencia, que ella se dio cuenta que sí quería tener hijos. Poco a poco, este se convirtió en uno de sus más grandes deseos. Además, ella aseguró que en estos momentos está escuchando. El conocido llamado de la maternidad, entre risas, con sus propias palabras comentó Ya llevo planeando esto, pues desde que tenía 15 años. Ya tiene mucho tiempo, pero pues ya es hora. Yo no digo que esté vieja, pero ya llega un punto de la mujer en el que, como yo, ya tienes una llamada de maternidad y yo creo que ya es mi momento. La protagonista de la piloto también confesó que cuando tenga y llegue la fortuna de tener un hijo o una hija, ella dejará por unos momentos su trabajo de lado. Ella quiere enfocarse al 100% en su bebé, poder disfrutar al máximo esa preciosa etapa. Para casi finalizar, Libia Brito comentó Yo me retiraría, yo creo que un año. Son nueve meses de embarazo, ya después del tiempo para estar con mi bebé y después en lo que nos recuperamos las mujeres. Ya sabes, es todo un proceso y todo. Después ya podría regresar. Libia aprovechó esta entrevista para agradecerle profundamente a todos sus fanáticos, que no la han dejado sola ni un solo momento. Hace poco, Libia también estuvo envuelta en el escándalo, porque asistió al programa Pinky Promise como invitada. Desde ese lugar, la cubana participó en una dinámica de preguntas y respuestas. Una seguidora del show la cuestionó acerca de los besos en las telenovelas. Al respecto, Libia comentó que todos y cada uno de los actores y actrices tienen preparación previa para poder desarrollar dichas escenas. Ella comentó que hasta la fecha considera al actor Eduardo Santamarina y a José Ron como los actores que mejor la han besado, haciendo énfasis en que Eduardo se gana el primer lugar. Debido a esto, muchos le dijeron a Libia que mejor cuidara sus palabras, ya que obviamente Eduardo Santamarina es un hombre casado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.